¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que para el 2016 vendrán más y mejores carreras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe usted cuál es el ganador al mejor tractor del año 2015? Magnum, el tractor ideal para agricultores contratistas a gran escala, ofrece productividad y rentabilidad en todo momento. Lanzada por primera vez en 1987, la serie Magnum ha evolucionado durante 27 años para convertirse en la elección preferida por agricultores y contratistas de todo el mundo. El Magnum es todo lo que demanda un tractor y mucho más. Con gran potencia, eficiencia, comodidad y funcionamiento sencillo, el nuevo Magnum eleva aún más los niveles de productividad y recorta los costes del propietario. El nuevo Magnum aporta tecnología fiable a su negocio y un alto retorno de la inversión. Máxima comodidad en el Magnum. En el Magnum no se sentirá cansado tras largas jornadas de trabajo, gracias a niveles de ruido reducido, control de climatización y excelente visibilidad de los implementos delanteros y traseros. El juego de luces LED de 360 grados permite seguir trabajando en la oscuridad sin ralentizar el ritmo de funcionamiento. El sistema de suspensión de 5 puntos, cabina, asientos, eje y elevador delantero y trasero proporcionarán una conducción extraordinariamente suave. Un manejo intuitivo que pone todo el control en sus manos. El operador dispone de una visión perfecta de todas las funciones del Magnum. El panel de control integrado permite conocer todas las funciones claves con una simple ojíada y el monitor AFS-PRO 700 integra los datos del tractor y del implemento. El eficaz motor de 6 cilindros y 8.7 litros se ha diseñado para generar potencia y optimizar el consumo de combustible. Con el nuevo Magnum dispondrá de una capacidad de elevación de 10.927 kg. El elevador delantero totalmente integrado tiene una capacidad máxima de elevación de 5 toneladas y también puede disponer opcionalmente de TDF delantera. Si tiene que utilizar con su Magnum implementos grandes que requieran alto caudal hidráulico, puede optar por la bomba hidráulica Twin Flow de 282 litros. Es posible disponer de hasta 6 mandos a distancias electrohidráulicos. El nivel de ruido excepcionalmente reducido y el aire acondicionado automático crean un ambiente y la temperatura interior ideal. El suelo moqueteado de la cabina de lujo aporta una sensación adicional de confort y reduce todavía más los niveles de ruido. Puede mantenerse conectado durante el día mediante la nueva radio con Bluetooth y conexión móvil Bluetooth. No se ha escatimado medios en el completo sistema de suspensión del Magnum. La suspensión del asiento, la cabina, el eje y el elevador delantero y trasero se ajustan a la perfección. El diseño del eje delantero suspendido de los tractores Magnum protege al conductor contra los impactos. El Magnum ofrece rendimiento extraordinario. Usted quiere estar seguro de tener la transmisión adecuada, que será capaz de transferir toda esa potencia al suelo de su campo. Disponer de potencia no es suficiente si no se cuenta con los neumáticos, ejes y lastre adecuado, todo ello montado de fábrica. Magnum, comodidad, eficiencia y rentabilidad en sus manos. Y más adelante, entre todos motores, conocimos el circuito internacional de Panamá. El primer campeonato del 2016 en el circuito internacional de Panamá se realizó el pasado 30 y 31 de enero del 2016. Y nos demostró que nadie se quiere quedar atrás. Este deporte que estuvo extinto por tantos años, hoy resucita bajo la administración del circuito internacional de Panamá, el cual nos brinda un espacio para realizar todo tipo de deportes. El circuito internacional de Panamá, un sueño hecho realidad. Todo nace con un grupo de amigos, con buenas ideas y capital para invertir, decidiendo crear el circuito internacional de Panamá, ubicado en la chorrera, distrito de las Mendozas, a 15 minutos de la ciudad capital. Desde el 2015, se han estado realizando carreras de aceleración con gran éxito. Las ideas de estos empresarios se fueron por lo alto. Hablamos de Drifting, carreras de 4x4, exhibición de autos, carreras de circuito y de aceleración. Al final de este gran proyecto, se esperan ver helipuertos, talleres y un gran hotel, el cual brindará gran comodidad para pilotos y visitantes. Sabemos que el circuito internacional de Panamá será todo un éxito a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!